El SAMU ha asistido en la mañana de este domingo a una mujer herida por arma blanca en el rastro de Valencia, en la avenida Tarongers, después de que otra mujer Toxi Mana haya intentado robarle el móvil en uno de los puestos del mercado al aire libre. Los hechos han ocurrido en torno a las 9.30 de la mañana. La víctima estaba comprando en uno de los puestos del rastro cuando notó que alguien le intentaba sustraer el bolso. Al girarse, la mujer de 71 años forcejeó con la agresora descrita como Toxi Mana por los guardas de seguridad, pero ésta ha sacado un cuchillo de cocina de unos 50 centímetros y le ha asestado tres puñaladas en el tórax, el brazo y el muslo. Acto seguido el vigilante del rastro ha salido corriendo tras la Toxi Mana, que antes de ser interceptada se ha lanzado al suelo en posición fetal con el cuchillo escondido bajo su cuerpo. Cuando intenté inmovilizarla ella sacó el cuchillo y tiró a darme, pero entonces llegó otro compañero que me ayudó a quitarle el arma. A continuación le pusimos los grilletes y la policía local se la llevó detenida. Hasta el lugar del apuñalamiento se ha desplazado una unidad del SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a la mujer por las heridas del acuchillamiento. Tras la asistencia, la mujer ha sido trasladada a un centro hospitalario de la capital.